El pan integral, es muy común que sea incluido en dietas para adelgazar, ya que ayuda efectivamente a bajar de peso. La eficacia de este tipo de pan, radica en que posee buenas cantidades de nutrientes debido a que el grano de trigo o del cereal con el cual es elaborado, se mantiene más entero, haciendo que proporcione vitaminas y minerales, razones por el cual lo hacen mejor que el pan blanco. El pan integral combate el estreñimiento. El estreñimiento es la dificultad para evacuar, por culpa del endurecimiento de las heces, este problema puede provocar cáncer de colon. El pan integral es rico en fibra, por lo tanto mejora el estreñimiento ayudando en la regulación intestinal. El consumo de pan integral en personas diabéticas, ayuda a evitar que se le suban los niveles de glucosa en la sangre, y reduce la demanda de insulina. Esto se debe a que este tipo de pan presenta un buen índice glucémico. También funciona para evitar la aparición de la diabetes tipo 2, ya que al consumirlo en una dieta diaria se promoverá la secreción de insulina, esta es una hormona que se encarga de mantener en control del azúcar en la sangre. El pan integral reduce el riesgo de cáncer. Las propiedades anticancerígenas del pan integral son especialmente ciertas para el cáncer de colon y el cáncer de recto, ya que las sustancias cancerígenas en el intestino, impulsadas por las fibras que contiene este alimento salen de nuestro cuerpo junto con las heces. La fibra reduce los niveles del llamado colesterol malo y aumenta los del colesterol bueno. El pan integral ha demostrado reducir de forma significativa el riesgo de hipertensión y también disminuye las posibilidades de sufrir insuficiencia cardíaca. Gracias a que es considerado un alimento rico en fibra, produce más saciedad, lo que reduce la sensación de hambre y así se evita el consumo de alimentos con alto contenido de calorías y grasas, lo que funciona para mantener un mejor control del peso. El pan integral detiene el proceso de envejecimiento de las células, ya que posee propiedades antioxidantes. Nuestro sistema inmune también aprecia el consumo de pan integral, ya que sus nutrientes fortalecen las defensas naturales de nuestro organismo. El pan integral aporta multitud de vitaminas y minerales, esenciales para nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Un consumo inferior a esta cantidad de fibra, puede causar estreñimiento, hinchazón, molestias digestivas, entre otros problemas. Por estas razones te invito a consumir pan integral, y evitar comer el pan blanco, ya que este tipo de pan, es imposible que pueda brindarnos todos las propiedades o beneficios, que te acabo de mencionar. Así que espero que le saques el máximo provecho a la información que te hemos brindado, cuídese, porque la salud no tiene precio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal, Vida Super Sana, para seguir llevándote información que te ayudarán a optimizar tu salud, de una manera sana, natural, y sin efectos secundarios. Muchas gracias y hasta la próxima.